Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondieron la oscuridad. Ahora ves a dónde estás. Ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás, el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Tras la noche más profunda, sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, los nací al sol. Somos el mundo que otro día despertó. Cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Tras la noche más profunda, sale el sol. Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Tras la noche más profunda, sale el sol. Tras la noche más profunda, sale el sol. Tras la noche más profunda, sale el sol. Gracias.